Noticias al minuto Vendrá Peña Nieto este próximo martes El 80% de presupuesto de la Fiscalía será para salarios Desaparecen cuatro mujeres en la vía Acril-Guachochit Balean a un hombre al sur de la ciudad Exbraceros se manifiestan en Congreso Entrega Ayuntamiento 959 becas Y realiza posada en la comunidad El Charco Tiroteo en primaria de Estados Unidos 27 muertos, 18 son niños, reportan autoridades DEA investiga al dueño de avión en que murió Jenny Rivera Recibe presidente Peña Nieto o antes de Juan Manuel Márquez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!